Se que te vas y te vas Oye bien lo que te digo Se que un día volverás Nadie sabe su destino No se que ocurra volver Tu ya no cuentas conmigo Le pido a Dios de favor En mi cruzada de amores No recurrir a licor Para aliviar mis dolores Vivo llorando de amor Ya vendrán tiempos mejores Yo le haré frente a la vida Encararé mi destino La bancarrota de amor Va de la mano conmigo Pagando en el mundo voy Llorando a mojo tendido Le pido a Dios de favor En mi cruzada de amores No recurrir a licor Para aliviar mis dolores Vivo llorando de amor Ya vendrán tiempos mejores Ya vendrán tiempos mejores Encararé mi destino Y encararé mi destino La bancarrota de amor Va de la mano conmigo Pagando en el mundo voy Llorando a mojo tendido